Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Vidal-Baliña desde España y es para mí un gusto estar hoy aquí con todas vosotras presentándoos mi proyecto Escuela Periféricas y contándoos pues tanto cómo surgió como también algunos consejos o algunas recomendaciones o bueno, más bien experiencias mías a la hora de crear esta escuela online en caso de que a vosotras también os interesase iniciar algo similar en vuestros respectivos países. Entonces, voy a compartir con vosotros la pantalla y así os lo puedo contar de manera más detallada. Bueno, Periféricas, tal y como aquí se indica, es una escuela de feminismos alternativos que nació en el año 2016. Pero antes de contaros exactamente en qué consiste la propia escuela y cómo entiendo yo eso de los feminismos alternativos y cómo lo entendemos en el equipo, me gustaría explicaros un poco quién soy y cómo llegué a crear dicha escuela. Porque evidentemente creo que nuestras circunstancias personales y sobre todo nuestras pasiones en el caso del emprendimiento, como es mi caso, pues son fundamentales para entender también los proyectos que llevamos a cabo. Bueno, en mi caso yo he nacido en un pequeño pueblo situado en Galicia, concretamente en el norte de la provincia de Acoruña, Bayo, pero desde hace aproximadamente ocho años vivo también en Tánger, en el norte de Marruecos. Es decir, digamos que son pues como dos vidas que había que conjugar. Yo quería, buscaba algo que en realidad me permitiese pues tener bastante flexibilidad horaria y flexibilidad también de movimiento y que me permitiese pues ser mi propia jefa. Al mismo tiempo, por supuesto, tenía que ser algo que me permitiese pues unir mis grandes pasiones, que eran pues tanto la enseñanza como sobre todo el trabajo en torno a cuestiones de feminismo y de igualdad, que es un tema en el que llevo inmersa pues prácticamente desde que terminé mi tesis doctoral o que la empecé más bien allá por el año 2009-2010. Entonces digamos que yo me planteé, bueno, ¿cuáles son mis conocimientos y qué es lo que puedo aportar para generar mi propio autoempleo y también para ofrecer a otras personas que puedan aprender sobre esos aspectos que a mí me apasionan? Y fue así como nació esta iniciativa Periféricas en el año 2016. Yo había antes impartido formaciones relacionadas con la igualdad en otras plataformas y veía que había muchos aspectos relacionados pues con esa cuestión de la igualdad que no se abordaban en el ámbito institucional o en el ámbito universitario. Cuestiones como por ejemplo el tema de los cuidados, el tema de la intervención con ciertos colectivos vulnerables, la cuestión de la salud femenina entendida fuera de la medicalización, sino también entendida pues como apropiación o como recuperación más bien de nuestros propios cuerpos y de nuestros propios saberes, la cuestión de los feminismos decoloniales. Entonces digamos que así surgió la idea de crear un espacio online, pero también con una parte presencial que luego explicaré, en la que se ofreciesen pues cursos online sobre feminismo a la carta. ¿Qué queremos decir con a la carta? Pues que cualquier persona puede elegir su fecha de inicio, puede elegir el itinerario en el que se desee formar, porque tenemos varios itinerarios de aprendizaje. Y también que al mismo tiempo, aunque sea online y a la carta, haya un apoyo tutorial. Es decir, nuestras profesoras constantemente están pendientes de cada alumna que se inscribe y además existen una serie de foros de debate donde se comparten los contenidos con otras personas inscritas. Es decir, por un lado, la flexibilidad en el modelo de aprendizaje, pero por otro lado también queríamos evitar que al final el curso fuese pues una descarga de materiales sin más, sino que haya una comunidad de aprendizaje, una comunidad de sororidad detrás de todo ello. Actualmente, en el equipo de periféricas, además de yo misma como directora, tenemos a Marina, en que aquí la veis a la izquierda, imagino que la estáis viendo, bueno, con José Violeta, que se encarga del tema de administración, y a Ana más centrada en la parte de diseño gráfico. Pero aparte de nosotras, que somos, por así decirlo, el equipo administrativo y de gestión, tenemos un equipo de profesoras muy amplio, que actualmente consta de más de 10 docentes, a las que podéis conocer aquí dentro de la página, en el apartado Quiénes Somos, cada una de ellas pues especializa en un ámbito de trabajo, porque esa es otra de las características de periféricas. El hecho de que siempre seleccionamos docentes a las que desapasionan un determinado tema, que saben mucho sobre él a nivel investigador o a nivel activista, y que por tanto quieren transmitirlo a otras personas. Un aspecto también importante de periféricas es que no queremos que el aprendizaje venga limitado por el hecho de tener necesariamente unos conocimientos previos o que suponga desembolsar una gran cantidad de dinero. Porque eso era un aspecto que también yo percibía que fallaba en muchos de los cursos que yo conocía. Que o bien eran muy caros y exigían mucho tiempo, o bien pues exigían que antes hubieses tenido una determinada formación universitaria, lo que sin duda dejaba fuera a mucha gente. Sin embargo aquí no ponemos esa limitación, intentamos poner unos precios que sean asequibles para la mayor parte de la gente. Y aparte somos muy flexibles en el sentido de que cada persona, como os decía, puede iniciar el curso cuando quiera y seguirlo a su ritmo. Pero bueno, el proyecto hoy, en realidad, cuatro años después de su nacimiento, pues ha evolucionado bastante. Veis que tenemos bastantes formaciones también organizadas por itinerarios de aprendizaje. Aquí os he puesto alguna de ellas para que veáis un poco a qué me refiero. Los precios aquí están en euros, por cierto, pero hemos introducido hace poco los precios también en otras monedas de Latinoamérica, como Argentina, como México, y también en dólares, pues para facilitar que la escuela llegue a más gente. Pero bueno, eso sería hablando del hoy, pero lo cierto es que cuando se inició el proyecto, y eso es fundamentalmente lo que os quiero contar en esta charla para que veamos también cómo se superaron esos problemas, lo cierto es que en un inicio el proyecto encontró bastantes barreras, porque como os podéis imaginar, cuando se trata de una escuela online sobre un tema que ya de por sí es un tema que se ha abordado, pero que quizás no se ha abordado de esta forma, evidentemente supone casi empezar desde cero. Había algún referente anterior de escuelas online en España, pero digamos que esa vuelta que le dimos abriendo los cursos a lo largo de todo el año, incluyendo un catálogo tan amplio, pues sí que fue novedosa, y en ese sentido implicó también más dificultades a la hora de ponerla en marcha. Evidentemente, una de las barreras principales en un proyecto educativo como este, al principio era la falta de un equipo consolidado. Yo lancé a través de redes sociales varias convocatorias para incluir a docentes en el equipo, pero claro, hubo que empezar desde cero. En principio no teníamos absolutamente nada, entonces se trataba un poco de ensayo-error, de ver quién funcionaba, de ver quién compartía los valores de periféricas, de ver quién también quería trabajar con nosotras o preferir otro tipo de proyectos, y entonces eso evidentemente lleva un tiempo. Por supuesto, tampoco sabíamos si el proyecto iba a ser viable, porque una cosa es la idea que tengas en tu cabeza y otra cosa es el momento de plasmarla. Si tú crees que las cosas que ofreces son maravillosos, en cambio no hay una demanda. Eso también era una gran incertidumbre de inicio. Tampoco conocíamos exactamente cuál era nuestro público objetivo. Yo intuía, por cursos que había dado anteriormente, que seguramente la mayoría serían mujeres, podía pensar que a lo mejor muchas de ellas estaban interesadas por los aspectos sociales, que evidentemente les interesaba el feminismo, pero eran características muy bajas, poco concretas. Y evidentemente tampoco había, dado que es un proyecto que empezaba de cero, una comunidad de seguidoras. No teníamos ninguna seguidora en red social. Yo empecé en ese momento publicando los cursos en grupos de Facebook, que en ese momento tenían bastante más alcance que hoy en día, y así fue como fueron apareciendo personas a las que les interesaba nuestra propuesta, que empezaron a hacer cursos. Y con esas personas también fuimos creando a su vez una base de datos a las que se les enviaba el boletín mensualmente para que también nos siguiesen, que no dejasen de tenernos en su mente a la hora de pensar en formación en feminismo. Pero también de entrada, cero seguidoras, evidentemente. Y luego teníamos una web, que no es la actual, sino que era otra bastante más simple, que había construido prácticamente yo misma con cero euros. Eso también hacía que el proyecto fuese menos profesionalizado. Y sí que es verdad que desde un principio, quizás de una manera un poco precipitada, porque prácticamente no había visto la viabilidad del proyecto, empecé a invertir en marketing. Los costes de marketing, como imagino que sabéis, e intuyo que será así en todos los países, desde los que me estáis viendo, son bastante caros. Al final, hacer SEO, hacer SEM, hacer publicidad en redes sociales, tiene un cierto coste para un proyecto que arranca. Y bueno, eso también obligó a replantear ciertas estrategias. ¿Cómo hemos superado hoy en día esas barreras? Bueno, hoy en día el proyecto, como os comentaba, está consolidado. Hay un equipo de más de 10 profesoras, dos personas de administración y yo en la dirección. Y el hecho de que tengamos un número de inscripciones bastante alto, pues ha favorecido que el proyecto hoy en día sea rentable únicamente a través de la venta de cursos. Nosotros no recibimos ninguna ayuda externa, es un proyecto completamente viable por sí mismo. El hecho de que a través de encuestas, a través de la información que nos da la publicidad de Facebook, a través de la información de Google Analytics, hayamos podido conocer mejor a nuestro público objetivo, también facilita que podamos crear productos que pensamos que les pueden interesar, aunque evidentemente eso al final siempre tiene un componente bastante alto de ensayo-error, porque aunque conozcas a tu público objetivo, siempre puede haber cuestiones que se te escapan, que realmente no sepas si un producto va a interesar o no. De lo que se trata al final es de pivotar, de ser capaz de corregir rápido esos problemas que puedan surgir. La comunidad de seguidoras en redes sociales para nosotros también es sumamente importante. A menudo lanzamos encuestas, lanzamos sorteos, lanzamos también preguntas sobre, oye, ¿qué os parece esta idea que queremos montar? ¿Veis interesante este curso? Hemos hecho, por ejemplo, durante todo este confinamiento por el COVID, pues varios directos en los que hemos tenido un feedback mucho más inmediato de las personas que nos siguen. Eso nos ayuda muchísimo. Como también nos ha ayudado el hecho de que hayamos creado una nueva web en Shopify, que es una plataforma que os animo a apuntar, porque no tiene un coste demasiado elevado. Creo que son, bueno, no quiero decirlo por si me equivoco, pero no es un precio prohibitivo. Y es muy interesante a la hora de aspectos tales como crear carritos abandonados, facilitar todo el proceso de compra de una manera muy sencilla, crear fichas de producto. Entonces, si tenéis, tanto en mi caso, una venta de cursos como una venta de cualquier otro tipo de producto, realmente da un aspecto muchísimo más profesionalizado. Y luego, un aspecto en el que hemos trabajado mucho en estos últimos meses, en este, a lo largo de todo este año 2020, han sido las alternativas al marketing convencional, mediante otras estrategias que, en nuestro caso, están funcionando bastante bien justamente porque ya tenemos una comunidad previa de seguidores. Por ejemplo, hemos elaborado, como os decía, sorteos, hemos hecho directos, hemos creado mucho contenido de valor, que esto es algo esencial y también os lo recomiendo si vais a crear vuestro propio proyecto. ¿Cómo se crean esos contenidos de valor? Pues se pueden crear a través del boletín mensual, con no solo un boletín que sea de venta, sino también que ofrezca información. Y luego, en nuestro caso, también trabajamos mucho los contenidos del blog. Semanalmente sacamos una entrada sobre temas vinculados al feminismo. Y también tenemos una sección de recursos dentro de la web. En esa sección subimos enlaces audiovisuales, de texto, de webs, para incrementar también el conocimiento sobre muchos aspectos vinculados al feminismo. Y luego, en el caso de periféricas, ha funcionado también muy bien la colaboración con Instagramers. Con Instagramers que no tienen que ser necesariamente grandes influencers, con miles de seguidores, no. Nosotros hemos trabajado con Instagramers que tenían a lo mejor 10.000, 20.000 seguidoras, pero ¿cuál es la clave? Pues, en primer lugar, la clave es que la comunidad que tengan sea una comunidad fiel, que siga a esas personas. Y la segunda clave esencial es que esté alineada esa persona con tus valores. Es decir, Instagramers que hayamos visto que defienden el feminismo en sus publicaciones, que luchan por la igualdad de género, en definitiva, que son representantes de la filosofía que también tenemos en periféricas. En ese sentido, me gustaría apuntar, por si a alguna de vosotras le interesa, que hace unas poquitas semanas hemos lanzado una convocatoria para ser embajadoras de periféricas. ¿En qué consiste eso? Pues, en que si tú tienes una comunidad en Instagram de al menos 10.000 seguidoras y estás interesada por estos temas de género, te ofrecemos la opción de formarte gratuitamente con nosotras en todos los discursos que quieras del catálogo, a cambio, pues, justamente de hablar de nuestra escuela en tus redes sociales. Pues, bueno, esto es otro ejemplo de otra colaboración que se puede hacer, una alternativa al marketing convencional, y se trata, por supuesto, de que en función de cada uno de vuestros proyectos veáis lo que os funciona, porque quizás lo que periféricas ha servido, pues, para vosotros no se aplica o encontráis otras formas de marketing que nosotras no hemos trabajado. Pero, en todo caso, se trata siempre de probar y intentar ser innovadoras. Se trata también de diversificar, porque yo os decía al principio que periféricas está centrada en la impartición de cursos online, pero, sin embargo, nosotras también hemos trabajado otros aspectos vinculados a la igualdad de género que consideramos que son relevantes y que también nos permiten facilitar la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, ofrecemos numerosas charlas y talleres en centros educativos con nuestro equipo, presenciales, por supuesto. Ofrecemos también en el ámbito presencial distintas actividades gratuitas, como, por ejemplo, charlas o presentaciones de libros o debates. Luego, para las entidades, sean ONGs, sean empresas, todo tipo de entidades, ofrecemos cursos a medida. Esos cursos pueden ser tanto online como presenciales y pueden ser tanto sobre temas de nuestro propio catálogo como cursos diseñados específicamente para estas entidades. En el caso de España hemos trabajado, por ejemplo, con ONGs, pero también con municipios, con empresas, con una amplia variedad de organismos que han demandado nuestros servicios y a los que también elaboramos, así lo solicitan, planes de igualdad. Y luego hemos trabajado también mucho con las emprendedoras, que para nosotros son fundamentales porque entendemos que es esencial justamente impulsar el trabajo de las mujeres. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues dentro de la web tenemos una tienda feminista donde recogemos productos elaborados por estas mujeres. Hace poco lanzamos una campaña Adelante Periféricas para promover su trabajo. Ofrecemos también publicidad para que por un precio módico puedan publicitarse en nuestras redes sociales. Y si el proyecto es gratuito, pues siempre intentamos difundirlo también de manera gratuita a través de nuestro Instagram o de nuestro Facebook. Nos han contactado en diferentes ocasiones y siempre lo hemos hecho porque creemos que es fundamental que establezcamos estas inérgias y que nos apoyemos las unas a las otras. Entonces, y ya por ir finalizando, porque tampoco quiero pasarme de tiempo, si queréis montar un negocio online, en nuestro caso es una escuela de cursos, pero podría ser una tienda online de otro producto, vinculada también al ámbito educativo en otro aspecto. Bueno, yo más que consejos, porque no soy mucho de dar consejos, sí me gustaría apuntar cuatro recomendaciones o cuatro cosas que yo he aprendido en este poquito tiempo, en estos cuatro años, que llevo al frente de Periféricas. Bueno, en primer lugar, yo os preguntaría, ¿tienes una pasión y esa pasión puede solucionar un problema? ¿Por qué no intentar crear tu propio negocio a partir de esa idea? Hoy en día, a través de Internet, no necesitamos tener un producto que sea de alto consumo, cuanto más consumo mejor, pero también existen los nichos de mercado, es decir, esos aspectos de mercado que no han sido todavía lo suficientemente explotados, pero que sin embargo, quizás vosotras sois especialistas en ellos y podrían ser una estupenda opción para volcar en ellos vuestra pasión, y no solo eso, lograr también un medio de vida, porque seguramente, si a vosotros os apasiona un cierto aspecto, habrá miles de personas a nivel mundial que son una potencial audiencia a la que también puede interesar ese aspecto y que probablemente esté dispuesta a pagar por ello. Os pongo un ejemplo. La web philosophers.com, creada por una joven española, Nerea Blanco Marañón, se centra en un aspecto a priori tan poco vendible como es la filosofía. Siempre hemos aprendido de la filosofía, que es algo que de entrada nos parece muy complejo, y sobre todo, que cómo vamos a monetizar eso. Pues bien, ella lo que ha hecho es darle una vuelta a esa cuestión, creando una escuela, en su caso más una escuela, pero también una tienda, en la que ofrece cursos sobre la filosofía de una forma dinámica, de una forma actualizada, aplicada al día de hoy, pero también ofrece merchandising vinculado a los grandes filósofos de la historia. Entonces, ha conseguido dar una vuelta a su pasión, que es la filosofía, convirtiéndola también en su modo de vida y en un negocio que también tiene ya un cierto tiempo de existencia. Entonces, sobre todo, para el ámbito de la educación, realmente todo el tema online es muy, muy interesante. Otro aspecto, otro aspecto que sin duda os recomiendo, pero vamos, encarecidamente, que probéis, probéis y probéis. No dejéis nada por hacer. Si tenéis un negocio online, es muy fácil testear si algo puede funcionar o no con rapidez y de manera muy barata. A lo mejor tenemos la idea de que para montar un negocio online hace falta muchísimo dinero, hacen falta unos conocimientos técnicos increíbles. Lo cierto es que hay muchísimas herramientas que nos lo facilitan y nos permiten testear con muy poco dinero. Por ejemplo, Instagram y Facebook son muy interesantes, ya os decía, a la hora de ver vuestra audiencia, pero también a la hora de crear publicidades muy segmentadas. Tanto el administrador de anuncios de Facebook Ads como también la creación de publicidad en Instagram a través de publicaciones son muy sencillas. Os permiten segmentar el público de una forma también muy simple y podéis conocer esas características a través de las propias herramientas. Es decir, Instagram y Facebook os van a decir qué tipo de público entra en vuestra página y en base a eso podéis crear los anuncios directamente en la propia plataforma y desde precios muy baratos. Yo, por ejemplo, ayer creé un anuncio en Instagram para testear una cosita muy simple, un presupuesto de 30 euros. Es decir, para cosas muy simples e iniciales, si estáis comenzando, son herramientas muy interesantes. Luego, mi primera página la creé con WordPress. WordPress es una plataforma también, un software que os permite crear de una forma muy sencilla vuestras propias páginas con un montón de plantillas, con lo cual no necesitáis código. Y de partida, pues también es un punto muy bueno. Además de WordPress, por supuesto, existen otras opciones, pero yo os comento la que yo he utilizado y a coste cero. MailChimp, que imagino que lo conocéis, pues es también una herramienta a través de la que podéis crear boletines para enviar a vuestras escriptoras y además hacer el seguimiento de cuántas personas alberen ese boletín, de cuántas se dan de baja y de este modo testear qué contenidos interesan más a las personas que os siguen. El boletín mensual realmente es una herramienta muy, muy potente, sobre todo a la hora de fidelizar. Nosotros hemos visto muchas veces que después de mandar un boletín, pues realmente hay una interacción muy directa por parte de las personas que lo reciben y en forma de compra o en forma, aunque sea de consulta, pero realmente es muy potente y nos hace también ver a qué personas les interesa de forma directa a vuestro contenido. En nuestro caso, entrando en la página web, periféricas.es, al final tenéis el recuadro para poder inscribiros en el boletín si eso os interesa. Y luego, también es muy interesante, Instapage, que no sé si lo conocéis, pero os permite crear landing page. ¿Qué son las landing page? Imagino que ya lo sabéis, pero bueno, de una forma muy simple, pues son esas páginas, ¿no? Con una portada que os permite recopilar pues cierta información sobre las personas que entran, incluso aunque no haya detrás realmente la estructura que prometéis. Me explico. Vosotras podéis, por ejemplo, empezar a vender, por poner el caso, no sé, unas camisetas con una página de esta page en la que pongáis, déjanos tu email para avisarte en cuanto se abra la venta de estas camisetas. Y quizás no habéis practicado, no habéis fabricado todavía ninguna camiseta. Sin embargo, a través de que os dejen ese correo podéis verificar si efectivamente hay un interés por vuestras camisetas o de qué magnitud. O podéis también poner tres planes de precios, por ejemplo, en un negocio de suscripción. Si interesa comprar nuestros libros durante un mes, durante tres meses, durante seis meses, durante todo un año, con diferentes precios y testeando realmente cuál es el precio que más interés despierta entre vuestros audientes. Entonces, esta page es una herramienta muy, muy interesante, también para testear con rapidez y a coste cero. Igualmente, tened en cuenta también que hay muchísimas herramientas que quizás tienen un precio más o menos elevado, pero que tienen un periodo de prueba gratis y ahí podéis testear muchos aspectos de vuestro negocio. Pero que el dinero, si es un negocio online, es a lo que me refiero, no sea un impedimento para que probéis la viabilidad de vuestro proyecto. Y luego, muy, muy importante, porque creo que es algo que, sobre todo, a las mujeres, quizás por la socialización en la que nos hemos criado, nos cuesta mucho, sobre todo, valorad vuestro propio trabajo. Lo que hacéis tiene valor, empleáis vuestro tiempo haciéndolo y además transmitís conocimientos. Nosotras, por ejemplo, tenemos un equipo de profesoras que se ha formado durante años, que consigue transmitir sus conocimientos de una forma dinámica y de una forma atractiva y que dedica mucho tiempo a responder correos, a hacer seguimiento, a generar debate. Entonces, todo ello hay que valorarlo y, en consecuencia, si hay que valorarlo, debéis cobrar por ello. Un precio justo que valore vuestro trabajo y que os haga ser conscientes de que lo que os hacéis es de interés para un público general. Se trata de no menospreciarnos en ese sentido y de ser conscientes de que todas, de un modo u otro, tenemos unas habilidades que podemos compartir. Pues, por mi parte, sería todo. Bueno, teníamos poco tiempo, por lo tanto, he intentado ser lo más precisa posible, pero quizás os hayan quedado dudas, preguntas o sugerencias en el aire. Si es así, por favor, no os las quedéis guardadas. Podéis contactarme a través de hola.periféricas.es preguntándome todas esas cuestiones que os queden pendientes. Os animo también a seguirnos en nuestras redes sociales, Escuela Periféricas, tanto en Instagram como en Facebook. También, por supuesto, allí podéis contactarnos por mensaje privado para responder a todas las dudas que hayan quedado pendientes. Y a través de la página web, por supuesto, en periféricas.es podéis ver todos los contenidos que compartimos. Podéis ver también nuestros cursos, podéis ver también los recursos. Y aquí estamos para todo lo que necesitéis. Ha sido un placer enorme para mí compartir este tiempo con vosotras. Espero que os haya resultado de interés y os mando un fuerte abrazo desde España. Gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.